Este sonido avisa al conductor de este camión de bomberos de que debe de aminorar la velocidad porque puede volcar. Los vuelcos de este tipo de vehículos son más frecuentes de lo que pensamos. En nuestro caso es fácil que un camión de bomberos vuelque porque tenemos el centro de gravedad alto y además en muchas ocasiones durante las intervenciones lo llevamos al límite. Para prevenir el vuelco de vehículos pesados como los camiones de bomberos, los militares o los tractores, la empresa cordobesa DTA, la Universidad de Córdoba y la Junta de Andalucía han desarrollado Inclisave. Es un dispositivo electrónico pionero en el mundo que determina la estabilidad de este tipo de vehículos en movimiento. Lo que analiza es a qué velocidad va, a qué inclinación se puede encontrar, cuál es el estado del terreno y todo eso a través de un microprocesador y un algoritmo que es realmente lo que nosotros hemos inventado, analiza toda esa información y lo traduce en un índice de estabilidad. Para analizar esta información se colocan estos dos aparatos en el interior de los vehículos y a través de una señal acústica y otra luminosa el sistema advierte al conductor del peligro de vuelco que corre. Esa frecuencia del sonido del pitido va aumentando en función del riego y la alarma luminosa va desde verde hasta rojo. Actualmente el dispositivo está catalogado por la OTAN y el ejército español ya lo ha instalado en 110 vehículos blindados de transporte de tropas. El Parque de Bomberos de la Comunidad de Madrid será el primero en disponer de este sistema antivuelco en sus camiones.